Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Mundo Mian Madre mía, no tengo perdón, que hace como 8 millones de años que no subo Mundo Mian Pero bueno, realmente es una serie que ya se puede dar por terminada Pero de vez en cuando me gusta entrar, hacer una sola visitilla, a ver construcciones nuevas Ciudades nuevas y yo que sé, dar una vueltecita, ¿no? Que sabéis que me mola Y pues hoy me apetecía un montón entrar a ver que tal iba todo Y bueno, digo, pues vamos a grabar algo y vamos a dar una vueltecilla A ver alguna city que esté, pues, potente He visto los mensajes, porque sabéis que hay un sistema como de correo, de emails Y, bueno, cuando he entrado tenía un montón de emails Y me habéis recomendado alguna que otra ciudad Así que, bueno, simplemente, pues, iré a visitar Dios, si escucháis mucho a la calle, es que, no sé, tengo el balcón, ¿sabes? Aquí como en mi habitación, iré justo a la calle y se escucha todo Es que se escucha todo Pero bueno, estoy con Ellie, mi querida Ellie, que la tengo aquí detrás Ya sabéis que es un pixelar que nos costó muchísimo trabajo hacer Y quedó precioso Es de noche, pero espero que se haga de día ya mismo A ver, voy a bajar por aquí ¿Sabéis que tengo las botas fly? Mira, uuuh, me puedo tirar sin problema Ahí estamos, que no me hago daño, básicamente Uy, lagazo Eh, ni me hago daño y puedo volar, ¿sabes? Tal cual, así, pam, pam Dios, cómo está lagueando Ahí está el pixelar, madre mía, bueno, ya no está Mi casa, de Villa Mian Eh, en la descripción ya sabéis que tenéis la IP del servidor Todos aquellos que queráis entrar, pues Es para, tanto para premiums como no premiums, ¿vale? Simplemente porque es algo que siempre me comentáis Hostia Ah, vale, que aquí hay un Wither, tío, es verdad Aquí tienen un Wither encerrado, míralo Ahí se ve Dios, la gente está muy loca, tío Bueno, en fin, me pierdo de aquí Bueno, la Villa está, pues, como la recuerdo No sé si hay algo destacable nuevo Puede que por aquí hayan mejorado alguna casa He visto un mensaje de mi vecino Polo Gamer, que me ha dicho Mándame un saludito, pues bueno, un saludo para, para él Que se imagina, sí, este chico de aquí Que he visto el cartel por aquí Y me ha dejado un mensajito también Y nada, chicos, como digo Que me apetecía, no sé ¿Sabes? Echaba de menos entrar Eh, el otro día también, pues, eh Hablé con, con Bare, con Barequia Para ver cómo iba todo O cómo iba el server y demás Y, no sé, me apetecía entrar Dios Este, este, el spawn de la villa Qué bonito Aquí tenéis el mapa de cómo es toda la ciudad entera Que la verdad que ha cogido muy buena forma Es que así se ha llenado todo A menos la zona aquí de bosque Que se ha respetado un poco esta zona así como de bosque Pero está muy bien Pues nada, nos vamos a... Esto es el portal de las ciudades, creo Sí Vale, ahí está el portal de Villamían Y por aquí... ¡Eh, Isabela! ¡Eh, este portal es nuevo! Esto no estaba, esto no estaba aquí ¿What? Vale Pues esta ciudad es nueva, eh Isabela, eh Suena, suena bonito A ver, por aquí puedo... Sí, puedo volar igual Si tengo la bota Puedo volar en todas partes A ver, me habéis dicho En los mensajes Que visitar una ciudad Que estaba muy guay Por cierto, hoy también Ya sabéis que estos vídeos Aprovecho para hablar un poquito con vosotros Mientras vemos casas Eh... Y me apetecía pues comentaros cositas de Mundo Mian Bueno, de Mundo MianCraft Es que esto... Es que me lío Mundo Mian es la serie con suscriptores Y Mundo MianCraft Es la... Las temporadas que hago, ¿no? Que estamos en la quinta temporada Bueno, voy a empezar dentro de poquito Muy poquito No puedo decir día Pero muy poquito Falta Isla Deku Esta Precisamente es esta La que me habíais dicho Islas Deku Pues creo que no he entrado nunca aquí Vale Pues oye, mira Al igual me visito esta Y me visito la otra Que es la nueva Esta no sé si he venido alguna vez, eh Islas Deku Pogonyuto Yarkita Uh, alcalde Yarkita Es un usuario de aquí Que lo conozco Eh... Mira que guapa la... Hola, que... Que bien, eh... Distribuido todo, macho Esto sí que es... Sí que es una distribución Vamos Hombre Deja... Deja muy poquito Margen a... No sé Ah... Yo que sé Que se vea un poquito más Todo irregular, ¿no? Pues aplicado a la generación de mundo Pero bueno Vamos a verla A ver qué tal es esta ciudad Islas Deku Suena, la verdad que suena bonito Mira, esto es como un ayuntamiento, ¿no? O algo A ver Ah, no, museo Bueno, sí, museo también cuela, eh Del ítem y el bloque Qué bonito museo Y qué foto me voy a hacer aquí Mira mis gafas ¿Te molan mis gafas o qué? Están guays, eh Pues mira Mira, chaval ¿Dónde están las gafas? Toma Te regalo una Para ti Jeje Pues está guapo este Mira el ayuntamiento Venga, vamos a una vuelta Me llevo las gafas Vamos a hacer como que ya las has cogido Y te las he regalado Ok Vale Bloques Dios ¿Qué tienen aquí todos los bloques colocados? Ah, pues sí Se parece, ¿no? Ah, pues sí Pues bueno Un poquito sosillo esto, eh Pero bueno, en fin Vamos para este lado A ver qué hay por aquí Vale, armaduras ¿Qué es todo esto? Ítems tal cual O sea, aquí encuentras todos los ítems Ah, mira los sombreros Yo los tengo casi todos ¡Eh! ¡Eh! Yo este sombrero no lo tengo ¿Qué sombrero es ese? Lol Yo pensaba que tenía todos los sombreros que habían Pero no Esto no me suena Bueno, vale Por aquí no hay nada más Ítems, ítems Y más ítems Vale, pues Pirando de aquí Porque Oye, este museo hay que Ya lo dice, ¿no? Que es museo del ítem Pero vamos Un poquito así, eh Un poquito A ver Y por aquí ¿Qué tenemos? Quiero ver las ¿Dónde están todas las casas, macho? ¿Esto qué es? Peligro PVP ¡Uh! Vale, vale O sea, aquí te puedes liar a hostias Vale En este recinto está activado el PVP ¡Eh, chaval! Ah, que me cuentas Que está todo en el agua Vale, estoy volando simplemente Para que vierais un ¿Sabes? Una imagen, pues Completa de la ciudad ¡Qué guapo! A ver si es esa de día ya, ¿no? Que ya toca Parcelas, granjas y huerto Montaña rusa Playa Parcelas Si eres nuevo Recuerda leer las normas Antes de nada Vale, yo no voy a romper nada Solamente quiero enseñaroslo Así que No me voy a leer las normas Como lo veis Pero vamos Vamos a aceptar que son Pues como las de todas, ¿no? De no grifear No Pues yo que sé Cosas así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está eso ahí ardiendo? Vale Este puente te lleva A una isla Pues Pues muy así, ¿sabes? Muy Muy como que ¿Sabes? Está por hacer Vamos Creo yo Y por este puente Me gustan Estos túneles siempre De por debajo del agua Me molan muchísimo Vale, vamos a ir echando un vistacillo Bueno, chicos Los que os comento Que Eh Hoy he estado haciendo pruebas Pues con más mods Y demás, ¿vale? Porque ya os dije que Que me daba algún que otro crasheo Hola, mira cuántos colorines Y tenía que Ultimar detalles, ¿no? En cuanto a que todos Pues todos los mods Funcionen bien Eh No haya ningún problema No hayan bugueos extraños O crasheos Como digo Pues así Que Yo que sé Que saque Lo típico que sacas un ítem Y te crashea Parcela de Divertectonic Uy, mira Vegetita Y un montón de cabezas Guay Es una parcela un poquito Vale Me gusta que sean así coloridas Porque, oye Le dan cierta vida, ¿no? Y que tiene una parte subterránea Amigo mío Tienes aquí una parte Bueno, por suerte que puedo volar, ¿eh? Si no, ¿cómo salgo de ahí? Porque construir No puedo construir Efectivamente ¿Cómo salgo de aquí? Si no Si no puedo volar ¿Cómo salgo? Pues ahí me quedo Bueno, tepeándome En todo caso Ah, que tiene Zona superior Vale, muy bonito Pues Eh Pues eso Entonces Pues da bastantes Bueno Ya sabéis que los mods Pues cuesta, ¿no? De que funcionen bien No lo he hecho en la 1.9 Ni en la 1.8 La serie, ¿vale? Esto lo estoy diciendo ahora Hasta ahora no se sabía Creo que comenté algo por Twitter Pero Poca cosa Y es que en la 1.9 Ya sabéis que no hay Prácticamente mods Los mods que hay Pues son Vamos Prácticamente una caquita No hay mods grandes Y A lo mejor hay uno solo Creo que está el Abyss al Craft y tal Pero no me gusta Es como muy oscuro No me gusta, ¿vale? Eh Y el resto Pues todos Obviamente es una versión muy nueva Y Y no tiene nada Vamos Para meter ahí Cuatro mods mal puestos Y que encima Tengan conflicto entre ellos No se puede hacer una serie Compleja, ¿vale? Una serie pues Chula Con un montón de cosas Pues no se puede hacer Y en la 1.8 Pasa tres cuartos de lo mismo Es una Una Eh Ya lo diré Una versión que está más desarrollada Que la 1.9 Pero Que aún así Pues Porque tiene más mods ¿No? Pero aún así No tiene los mods Que yo necesito Por ejemplo El mod de los dragones Que es el mod oficial de la serie Pues no está No está actualizado En la 1.8 Y obviamente no lo puedo poner Ya sin ese mod Ya no hay serie ¿Vale? Porque ya sabéis que Bueno pues que Ojitos el dragón Pues es la mascota de la serie ¿No? Es el mod principal Entre comillas Y pues obviamente Una serie sin el dragón Pues no tendría mucho sentido Eh Pero es que aparte de eso Pues hay muchos mods Que no están No está el mod de las hadas No hay mods Yo que sé De dimensiones que estén curradas Hay muchas cosas que faltan Por lo que En la 1.8 Tampoco he podido hacerlo Así que ya me he venido A la 1.7 Realmente Da igual La La versión en la que lo haga Por Por la 1.9 Porque es la novedad Pero es que Fuera de eso Realmente ¿Qué más da? ¿Sabes? Una que otra Es Minecraft igual O sea Vamos a mi me da igual Yo lo que prefiero Sinceramente le doy prioridad A que los mods Sean bonitos Sean guapos Y podamos hacer una serie De calidad Pues no sé ¿Sabes? Combinando mods chulos Y yo que sé Y que te den mucho juego A hacer algo Pues que Que digas Bueno Es una serie a medias Entonces Lo prefiero hacer así ¿Vale? Espero que no haya nadie Que No sé Que esté a disgusto Ya sé que no puedo No puedo hacerlo a gusto De todos Pero Lo prefiero hacer así ¿Vale? Por aquí Mira Ya veo más casas Estamos dando una vueltecita Mirando casas Para traer a tu pareja Uy Madre mía Que romántico Casa del amor Que lástima Entrar solo Estoy solo en la casa del amor Tío O sea ¿Cómo puedo estar solo En una casa del amor? Eso es muy triste Y encima tengo las gafas del amor También ¿Sabes? Porque son gafas un poquito así como De fiesta Fiesta Bueno pues nada La casa del amor Tendré que entrar aquí Con Con alguna chica que me quiera De momento no ha llegado ese día Pues bueno Sigo dando una vuelta Vamos a ver Entonces lo hemos hecho La 1.7 Bueno lo he hecho Hay mods Increíbles Que de verdad Hay uno de ellos Que me ha gustado muchísimo Que mete poquita cosa Pero lo que mete Lo mete tan bien Tan guapo Que yo creo que os va a molar Un montón Yo estoy super hypeado Porque empieza la serie Tengo muchísimas ganas Y creo que va a quedar Una serie espectacular ¿Vale? Eh Os puedo decir ¿Vale? Que me Yo sé que El Elor Spawn Es un mod Que os gusta mucho A muchos de vosotros Es un mod muy bonito Que mete muchas criaturas Está muy guapo Pero Por desgracia No voy a poder meterlo ¿Vale? He estado haciendo pruebas Y no voy a poder meterlo ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo Y es que No me deja Eh No es compatible Con el mod de los dragones Ni con las hadas Las hadas Mira Podría pasar ¿Vale? Aunque También Pues oye Son importantes en la serie Pero bueno Y me gusta Es un mod que me gusta Pero bueno Podría tener un pase Pero es que El dragón No se puede tener No sale Lo sacas Y sale como transparente O sea No existe No está Entonces no es compatible Y hay cosas Demasiado chetas Demasiado Demasiado chetas Así que Bueno Básicamente por lo del dragones Pues no puedo No puedo ponerlo ¿Vale? El Elor Spawn Eso ya lo puedo ir diciendo Es un Un mini spoiler De que no va a estar El Elor Spawn Seguramente Porque vamos A no ser que por un milagrito Consiga que Que los dragones salgan El dragón del dragon mod Del dragon mounts El mod Pues imposible Así que Ese mod no puede estar Pero Hay muchos otros mods ¿Vale? De momento De momento he metido Os puedo decir que No os voy a decir exactamente El número Pero hay entre 30 y 50 ¿Vale? Mira me están diciendo Hola por ahí Por privado Hola Pues mira vamos a comentar Un mensaje Vale chicos Pues acabo de darme cuenta Habréis visto un corte muy feo Y es que Al poner el nombre del chico En el chat Para teleportarlo aquí Y que viniera Pues Le he dado al cero Que es el botón que tengo Para grabar Y he cortado la grabación Porque soy así de listo Y llevo aquí Como 10 minutos Hablando solo ¿Qué os parece? Nada hombre Así lo hago yo Pues Bueno Este chico me ha dicho Que tenía una casa por aquí Y le he dicho Ah pues venga Llévame y la vemos Pues se está comentando Un montón de cosas Que 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 no han salido No han salido Y ya me he perdido un poco Pero bueno Que Hace ¿Dónde está este chico? Por cierto que le he perdido Uy No voy a poner su nombre más Porque es que Se me va a volver a cortar esto Tengo una Un segundo Ah vale Me ha pedido TP No sé si podré ir Ah ya no tengo el TP Es igual Ya me he pedido otra vez Pues Que Que me ha costado bastante Que están trabajando en el Que es que Es que macho He dicho muchas cosas Y Y ahora no se ha No se ha Ha salido nada Pero bueno Que Hace 8 meses De la De la última temporada O sea que hace un montón de tiempo De verdad Pero bueno Que merece la pena Porque He trabajado bastante en esta Y espero que la temporada Que estupenda Que Sabéis que me encanta Pues Currármela mucho Que 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 salga genial Que quede una serie bonita ¿No? Eh Y Incluso Que me están haciendo el logo Oficial de la quinta temporada Esta es mi casa A ver Que le Pues me están haciendo el logo De la De la quinta temporada Que está súper guapo He visto ya He podido ver los bocetos Y va a quedar muy guay Lo vais a poder ver en el trailer ¿Vale? El trailer que voy a subir Esta es la casa del chico Que voy a subir los próximos días, no os puedo decir un día en concreto Porque no os puedo decir, yo que sé Dos días, en una semana, en dos semanas No lo sé, pero en los próximos días Pues, podréis ver el trailer Eh, que estará súper guay Y ahí pues también veréis el logo Pues que casita más pequeña, ¿no? Si me lo en dos menos de diamantes son picos de toque de seda Te dejo estar Que me dejas estar, ¿qué? ¿Qué dice este chico? Esta es mi casa No sé qué, no sé qué está diciendo Pero bueno, me está hablando otro chico A ver, pues que pequeñita es tu casa, ¿no? Oye, vamos a decir que es acogedora En mi mina No, no, gracias, August August777 No, no es necesario Eh, pues eso Que en unos días lo veréis Que espero que quede guay Que no puedo hacerlo a gusto de todos, ¿vale? Porque, eh, no sé si lo he comentado antes O si, o lo estaba comentando Lo de Lord Spawn, que no puedo meterlo Porque, pues porque da ciertos errores Y no, no puedo meterlo, ¿vale? Pero que hay mods muy guapos Muy guapos, de verdad Eh, muy chulos Hay alguno así nuevo Que yo no había visto hasta ahora Y que creo que os puede molar mucho ¿Y esta casa? Bah, es, ah, es un almacén Es un almacén Vale Ah, que esto es, aquí lo tienen como para construir Pero no han hecho nada aún Ok Vamos a comer Y este, y por cierto Le he dado unas gafas mías A este chico Eh, para que vea que Vamos, madre mía ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, majete Vale, pues eso Simplemente, pues ya sabéis Que me molan estos momentos, ¿no? Eh, me apetecía, pues, hacer este vídeo Para hablar un poquito con vosotros Tranquilamente Y deciros todo esto Yo que sé Y daros alguna información de la serie Que sé que muchos Pues los que lleváis más tiempo en el canal Eh, habéis visto, pues, incluso algunos de vosotros Todas las temporadas Que ya es decir Pues son cuatro Eh, y esta va a ser la quinta Pero sí Entonces, bueno A todos los que estabais esperando la serie Genial Y a los que habéis llegado nuevos al canal Que todavía no habéis visto Ninguna temporada o lo que sea Pues simplemente deciros que Es la serie principal de Minecraft en el canal Eh, con mods sobre todo Que me la curro un montón Y que intento que sean súper épicas Súper guays La suelo subir Bueno, la suelo no La subo, día sí, día no ¿Vale? Me dicen que vas al spawn ¿Eh? ¡Lul! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta espada, chaval? Me dicen que vas al spawn Para la saca-saca de Eneko Ah, que estos son así de... Para ti me dicen No, no No, no puedo Aceptarlo Para ti Muchas gracias Es que son muy chetas, tío Son muy chetas y editadas No, no Toma, toma Toma, tío Toma y toma la pala Va, venga Cógelo Va Es que me sale súper mal Que me di cosas así Además que Que no suelo entrar mucho Y me da Porfa, para ti un regalo Venga, va Va, no quiero ser un mal educado Pero... Pues... Muchas gracias Pues eso Nada, pues muchísimas gracias A Exobi ¿Sabes quién soy? Pues no Sorry Eres Exobi No sé No sé quién eres No sé Si tenías otro nombre antes Endy5 El comprobador de escaleras Vale, ahora sí Vale Este El otro nombre sí que lo conozco Endy Que es un chico que siempre también Pues ha salido en otros vídeos Y demás Que está por aquí siempre Eh En los vídeos Apoyando Pues sí Que me he cambiado el nombre Pues nada Para saca saca chaval Madre mía Esta es una pala bastante cheta ¿Eh? Y la espada también Pues la guardaré con mucho cariño Muchas gracias Endy Exobi Eres muy majo Pues nada chicos Por aquí voy a dejarlo Simplemente me apetecía comentar con vosotros Pues cositas de Bueno y de paso pues ver alguna nueva ciudad ¿No? Que también sé que os molan ver construcciones diferentes O nuevas ciudades De Del server Y Pues eso Y comentaros un poquito pues de Mundo de Miancraft 5 Cómo va el tema ¿Qué tal vegeta? Y nada más Vale Solamente deciros eso Así que Por aquí lo voy a dejar Vamos a hacer Una visión así Aérea Todo guapa ¿Qué te parece? Y aquí mismo me quedo Venga Con Exobi Vamos a terminar Espero que os haya molado un montón Espero pues que os guste también Mundo de Miancraft 5 La serie Que cuando empiece Que va a estar muy muy épica Estoy segurísimo Y poquito más chicos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!